Los presuntos asesinos del médico Wolfram Suárez Infante preacordaron con la Fiscalía Séptima Seccional luego de aceptar su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo de hurto calificado agravado en grado de tentativa. Nolvis José Murillo Murillo y Adrián Eduardo Garmendia Romero, ambos de 19 años de edad, sindicados por la muerte del médico, serán condenados por los hechos ocurridos el 17 de septiembre del año 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. Los jóvenes de nacionalidad venezolana fueron señalados de haber ingresado a la vivienda de Suárez Infante para cometer un hurto, sin embargo el galeno los sorprendió y tuvieron que asesinarlo con golpes y asfixia. En la sala penal, el juez segundo penal municipal con funciones de conocimiento a cada uno de los procesados les preguntó sobre la aceptación de cargos y las responsabilidades que pesa contra ellos al preacordar con la Fiscalía Séptima Seccional. Que emitirá una sentencia de carácter condenatoria en contra de José Murillo Murillo y Adrián Eduardo Garmendia Romero como coautores del delito de homicidio simple en virtud del preacuerdo en concurso con hurto calificado agravado en grado de tentativa previsto en los artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo, declarar que como único beneficio los acusados obtendrán la eliminación de las circunstancias de agravación punitiva para el homicidio, agravación específica para el homicidio, que implica una considerable rebaja de pena, en tanto que la pena será entonces la prevista en el artículo 103 del Código Penal, esto es de 208 a 450 meses de prisión, aumentada en otro tanto en virtud del hurto calificado agravado. De todas maneras, la pena en concreto a imponer será establecida al momento de hacer el ejercicio la decisión de aprobar este preacuerdo queda notificada en estrado y contra la misma proceden recursos ordinarios. El juzgado que hará feita para la correspondiente audiencia de lectura de fallo, para lo cual se fija el día 5 de noviembre 2020, 11 y 20 de la mañana. Cabe recordar que los sindicados fueron auxiliados por la policía, ya que la comunidad los quería linchar por la forma como presuntamente asesinaron al galeno natural de Chiriguaná Cesar. Nolvis Murillo y Adrián Garmendia fueron capturados en situación de flagrancia con varios objetos que pretendían hurtar de la casa del profesional de la salud. La lectura de fallo condenatorio quedó programada para el 3 de noviembre a las 11 y 20 de la mañana de manera virtual. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.